¡Hola bombones! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo que me apetecía mucho grabar que es un Get Ready With Me Lo que vais a ver es cómo me hago las ondas del pelo, que es algo que me preguntáis siempre por Instagram, el make-up Wait Bueno Que es sencillo pero elegante es como... no sé Y bueno, estoy en Cádiz porque es el cumpleaños de mi abuela que cumple 90 años y hemos preparado un fiestón y bueno, pensé que como ahora vienen comuniones, bautizos bodas, confirmaciones ¿Y qué es lo otro? Gradaciones Pues pensaba que igual podéis coger alguna idea para arreglarlos para estas ocasiones, sobre todo así cuando son de día, la luz del día y tal que no hay que ir como muy maquillado porque se nota ni muy arreglado aunque bueno, yo es un cumple que tampoco es que vea súper arreglada, pero bueno, que creo que podéis coger ideas para estas ocasiones Así que no me enrolla más y os dejo viéndolo Dentro Pues lo primero que voy a hacer va a ser maquillarme y tampoco va a ser algo súper elaborado porque también es de día, sabéis y yo que tampoco es que me maquille mucho pero bueno, lo primero me recojo el pelo y bueno, y me he hecho crema que me la he echado antes Ah, bueno, que se me había olvidado una cosa que es como súper importante y es desmaquillarme porque si no me he quitado bien el rímel aunque yo me lo haya quitado en la noche anterior siempre se me quedan restos, ¿no? Entonces, estoy usando ahora esta que es el agua micelar esta de Garnet que imagino que la conocéis porque yo la llevo usando como toda la vida pero estoy usando ahora esta que es la Sensity Entonces, yo tengo la piel sensible y me va genial además que quita todo, todo bueno, si la habéis probado que doy por hecho que sí sabéis que es como mágica y bueno, eso que yo siempre hago esto antes de maquillarme y sobre todo para quitarme bien, bien las pestañas o sea, las pestañas no el rímel que bueno ahora no lo vais a ver bien pero quita todo que alucináis y bueno y es muy importante tener la piel limpia antes de maquillarse porque si no queda feo se ve el maquillaje horrible eso es muy guay porque mientras usaba otras que a lo mejor me quedaba en la piel como tiesa así y esta no la verdad y eso es muy guay porque si tienes la piel tiesa y encima me maquillo enseguida se queda el maquillaje como a... feo ¿me entendéis, no? espero que sí bueno dicho esto empezamos lo que voy a usar ahora es lo que estoy usando últimamente que es la BB Cream de Garnier que es esta y tiene varias pero para ocasiones así como un poco más especiales uso esta hidrata un montón eso sí es casi lo que más me gusta el tono que me deja me deja como buena cara ¿sabéis? es que a mí ahí me parece el truco el plan el que no se note mucho que vas maquillada y la gente te diga hostia que guapa estás hoy ¿no? que guapa estás sin maquillar y tú si tú supieras la de ahora que me tiro ahora lo que me pongo es el corrector que yo este es el mágico que uso es de bueno lo lo he enseñado alguna vez de Make Up For Ever y es brutal lo que cubre y yo tengo muchas ojeras bueno luego me echo polvos y ya no queda tan blanco y luego pues si tienes algún granito te lo tapas que yo ahora mismo gracias a Dios no tengo y ya estaría entonces yo hago siempre esto que no sé por qué pero me creo que esto sienta el maquillaje asienta mira voy a coger esta son de MAC supermodas la clarita la veis pero si esta la del segundo entonces yo me la echo así por todo el párpado como para unificarlo para dejarlo así con la mano porque yo soy muy caprichana y luego con una brochita y cojo una sombra más oscura pues la marroncita esta pero muy poca cosa y me doy así en lo que es la cuenca la como profundidad sabéis y ya está entonces ya lo que me hago es el eyeliner eyeliner yo uso este Maybelline de la colección de Gigi que creo que ya no lo venden pero bueno pues un eyeliner que tú te vaya bien no se ha visto nada ¿no? me he pasado tres puentes vale pues ya está he de decir una cosa tan admirable es saber hacerte el eyeliner como saber arreglártelo con una toallita vale bueno me ha pasado no se ha quedado igual es que no sé donde me creía yo que iba y ya estaría vale ahora viene el Rimmel yo uso este que es de Gigi también de Maybelline pero se llama Lash Sensational que también lo venden este y me he comprado el de Mercadona porque todo el mundo me ha dicho que es la bomba entonces voy a echarme un pelín de este y luego por encima de este que me han dicho que este es muy líquido y no sé qué no sé cuánto bueno me lo habéis dicho vosotros por Instagram pero este la verdad que también me encanta y este me lo va a estar un poco por encima escúchame parece que voy a echar a volar vale y un truco muy importante es pintarse lo que es la raya del agua de dentro porque parece que tienes un montón más de pestañas cuidado no te saques un ojo bueno ya está y además tengo otro truco que yo creo que os he enseñado alguna vez y es cojo una brochita y con una sombrita marrón como la que hemos usado antes me doy un poco por afilo de las pestañas de abajo vale vale y otra cosa que podéis hacer es usar como un poco de iluminador aquí y el lagrimal de ojo yo estoy usando este que me compré de NYX que es así como rosita perla y que más las cejas uso esto de Maybelline que va muy bien se llama brow precis y es como si fuese un rimel de de cejas yo lo llamo así vale y ahora sí los polvos y ahora el iluminador que yo uso este que es súper cómodo de NYX un poquito aquí y un poquito aquí divina y se me olvidaba el colorete que este me lo regaló mi amiga Issa de Puchuás que ya lo tiene y le encanta y es el tono 95 a mi me encanta Mazo colorete mucho mucho porque ni siquiera se te cae entonces bueno pues ya estaría luego me pongo el pintor a ver si no se me se me quita ¿os gusta? es que yo no me sé arreglar eso es todo bueno lo puedo poner más sombra pero creo que no me favorece tampoco ahora me voy a hacer las ondas del pelo que es algo que me preguntáis muchísimo así que creo que os va a gustar verlo y ya está vámonos rápido que no sé ni qué hora es y llego tarde a ver que como me hago ya las ondas es lo más fácil del mundo vale o sea bueno primero en peino uso este que es de Sephora y entonces pues me separo el pelo porque si no para hacerlo bien a veces lo hago en plan rápido y corriendo sin separármelo pero ya que os lo voy a enseñar pues lo hago bien es súper fácil ¿vale? atentos cogemos la plancha esta es la GHD que es la mejor no me pagan pero os lo digo la llevo usando toda la vida bueno coges un mechoncico así de fácil ¿vale? le das uy Pepe espérate es que no me veo vale lo coges le das una vuelta ay por favor socorro vale una vuelta le das así o sea una vuelta entera y deslizas según el tiempo que lo deje pues se te riza más o menos y ahora me lo voy a rizar bastante porque enseguida se me cae un truco es que no os lo hagáis el mismo día que os laváis el pelo yo me lo lavé anoche entonces ya no está tan tan lacio que se cae enseguida ¿sabéis? y cuanto más pelo cojas menos se riza entonces yo cojo bastante y me queda la onda más grande ¿sabéis? menos menos definida ¿veis? si coges muy poco pelo pues se riza más y así todo el pelo entonces cuanto más coges pues más rápido vas también oye mira igual lo más difícil es la parte de atrás porque como que no te ves pero bueno más o menos y ahora medio lado para un lado y medio para el otro porque es muy importante que quede hacia fuera siempre ¿vale? si lo haces siempre este lado al mismo sentido que este te va a quedar este para adentro y este para afuera ¿entendéis? ¿no? este para así y este también entonces no queda bien entonces hay que hacerlo los dos para afuera ¿vale? a ver espera a ver si os queda más claro ahora entonces coges igual el pelo y lo mismo pero para igual pero para el otro lado ¿entendéis? ¿no? le das la vuelta entera para este lado y queda ¿veis? que queda el rizo igual sí yo creo que me explica bien rojitos de oro ah cama así fácil y ahora te soltas el pelo yo me lo divido en tres porque yo no tengo mucha cantidad tengo el pelo además muy fino entonces no tardo nada y tampoco tengo muy largo vale a ver más o menos ya he terminado lo que a veces a mí me parece más difícil es el flequillo que encima yo bueno lo veis que lo llevo medio corto entonces a ver a mí me gusta hacerlo así para que no quede demasiado peinado lo que hago ¿vale? es como que me lo peino hacia atrás entonces se queda peinado y liso pero no se ve liso como plancha así me lo plancha así para abajo que ve como como una cortina entonces yo pues lo hago así como hacia atrás entonces coge su propia caída y ya lo que es más largo eso sí que lo lo rizo un poco para que vaya acorde con lo demás ¿sabéis? ahí no sé si me he explicado y aquí lo mismo lo que es más largo pues a juego uy a juego en la dirección del rizo y ya estaría ahora si queréis os podéis peinar con un cepillo para que os quede todavía más informal yo lo que hago simplemente es con los dedos me lo me lo despeino y como tampoco me hago el rizo hiper definido pues solo con eso ya ya se queda guay no sé tampoco me veo mucho así que no sé como ahora queda espera bueno que me gusta y creo que favorece con el corte que llevo el pelo rizado y a mí casi siempre cuando me lo peino pues me lo peino así hondura ya lo sabéis vale ya estaría ahora me voy a emperifollar que ya sé lo que me voy a poner y os lo voy a enseñar ahora vamos y de ropa me voy a poner este mono que es de Zara que os lo enseñé el otro día en Instagram y lo tenéis etiquetado un tonto y guambatas que bueno de todas maneras aquí la referencia por si queréis y el precio y nada muy flamenco mira como molan los puños no sé así cortito cómodo y tal y me voy a poner las converse converse estas me las compré en Amazon que me vais a preguntar así para bailar muchísimo y y ya está ah y me voy a poner creo que estos pendientes bueno no lo tengo muy claro pero que me he comprado son de Parfois igual son too much entonces bueno no lo sé pero esto me lo pruebo y os lo enseño a ver a ver que pasa que esto es como bueno entonces he puesto este sujetador que es de tipo así de encaje y bueno no queda mal del todo como tampoco tengo teta pues no queda en plan basto pero bueno que si tenéis ya sabéis que tenéis que poner una camisita debajo que a mí se me ha olvidado y nada los pendientes creo que quedan un poco exagerados pero me gustan y os voy a enseñar los anillos que llevo y tal por si acaso luego me preguntáis así que me he puesto medias eso sí y las converse creo que queda mega guay con las converse bueno estos dos anillos son de Creo Handmade y estos dos son de bailia.es y luego este es el que me regala mi mamá que siempre llevo y uno de y el son dos vale en plan los que son los tres unidos que siempre los llevo y este otro es de Aristocrisy y luego llevo aquí más complementos este reloj que es de Daniel Wellington que es buenísimo y no se ve bien es de así como de oro rosa no sé es ideal y ya está bueno falta meterme los labios pero bueno este es de María Pascual que siempre siempre lo llevo últimamente además pues nada que me voy al cumple de la Lola que bueno va a ser un fiestón vamos a llorar encima un huevo porque mi madre le ha hecho un vídeo súper guay así como todos un montón de gente felicitándole fotos vídeos súper chulo y vamos a bailar y a comer no sé va a estar muy guay pues nada espero que os haya gustado que os sirva que cojáis algunas ideas por eso para cuando tengáis algún evento y tal y no sé que os quiero que le deis like comentar y tal si os gusta ese tipo de vídeos pues yo me encantaba hacer más y nada que me voy de fiesta que me hace más la fea en fin que nada os quiero con locura